Imaginándote, metiéndome de tojo, preguntándole a Dios el por qué No me levanto tocándote, aquí mirando el reloj Que no para de dar vueltas como yo Y ando por ahí, bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando por ahí, bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando bien loca Me estando humo y alcohol Viendo salir el sol Mirando la foto Tú ya en casa con mi chorro Regresa ya por favor Que yo te di de todo y mami me dejaste solo Tú eras mi tesoro Pero ya no brilla el oro En la noche es oro Pero tú no me haces coro Así en por él te adoro Te convertiste en mi vicio Baby, te lo meto si me das permiso Quisiera verte aunque sea por a por bichon Jalarte pa'l pelo De peinarte toda De pesteo y chavo pa'l beauty chon En ese totito cabe perfecta mi bicho En la G-Wagon ya no estamos pa'l pedichon Los polvos contigo más son especial edition Te lo juro estoy quitado Hace tiempo no chicho Esperando a verte Vale la pena esperarte Baby, no quiero perderte Estoy puesto pa' preñarte Baby, comiéndome las luces Y todos los pares Vendo whisky, fumando hogares Tirando celulares Depresivo al care Buscando una shorty Que el corazón me repare Mami, que me ve si me lo pare Pero, ey No hay una que a ti se compare No, no No, no No, no No, no Ey Y ando por ahí Bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer Desde que tú no estás De tu cuerpo Ya yo soy usuario Y extrañarte Se volvió mi diario Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Cómo bailar Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin perro, solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato como yo actúa ¿Qué te va, mija? Me agarro un pegadito de su mano Mi compañía se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Allá le gusta y a mí me gusta Música 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 Música